Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Oiga en su mirada se nota Que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios en los ruegos La verdad me muero La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras Se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo Yo tengo miedo de amar otra vez Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día El día que usted vino a mi vida Esa es Esa es Esa es Esa es la más linda fecha Por qué no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras Se lo digo Por qué no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras No es un juego, es que yo, yo tengo miedo de amor otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú, maraca Tú la guitarra y yo, maraca Tú la guitarra y yo, maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y yo, maraca Yo la guitarra y tú, maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos serenata No, no tiene caso No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú, maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo, maraca Conquístala, amala Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Yo la guitarra y yo, maraca Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria ¡Eres secreto! ¡Eres secreto de amor! ¡Eres secreto de amor! Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha puesto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Oigan su mirada Se nota Que en su corazón Hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada es transparente Hoy, no es que yo sea divino Hoy casi cambiamos de tema No siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío Pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Te amo de veras Te amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo digo Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Merecido Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tú eres la gloria Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Qué dolor Qué dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tú eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha puesto tan discreto Oye, oye Eres secreto de amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!